Hoy vamos a revisar cómo se ensamblan o arman las partículas virales. Estamos llegando al final de la parte de replicación tras haber estudiado todas las etapas. Vamos a hablar del ensamble de algunas partículas virales y lo que resta del curso hablaremos sobre enfermedades. Para ilustrar los principios del ensamblado utilizaremos algunos ejemplos como lo hemos hecho durante todas las clases. Hablaremos sobre los principios que gobiernan este paso en el ciclo replicativo del virus. Estos son algunos ejemplos sobre el ensamble viral y están coloreados de acuerdo a si son pasos obligados en amarillo o específicos de algunos grupos de virus en azul. Todos los virus realizan esta serie completa de pasos. Deben de sintetizar sus proteínas individuales. En las clases anteriores hemos platicado sobre cómo lo hacen a partir de la traducción de un RNA mensajero en proteínas. A partir de estas proteínas tienen que hacer una envoltura o cápside. Revisamos también la estructura de las cápside algunas clases atrás. Deben empacar su genoma, acerca de lo que no hemos profundizado aún, pero lo haremos en unos minutos más. Es decir, en este paso deben de poner el ácido nucleico o genoma dentro de la cápside. Por otra parte, como sabemos, algunos virus tienen envoltura lipídica que proviene de la célula hospedera. Por eso, este paso se encuentra en color azul, porque no es obligatorio para todos los virus. Enseguida tenemos estos dos puntos, liberación de la célula hospedera y maduración. Veremos hoy que estos dos pasos pueden realizarse en sentido inverso. Algunos virus maduran antes de ser liberados de la célula, pero otros lo hacen después. La liberación tiene un asterisco porque existe un virus, que conozcamos, que madura dentro de la célula y permanece ahí. Es decir, no hay fase o etapa extracelular. Y nos referimos específicamente al virus de LA de levadura. Este es un virus de RNA de doble cadena que no se propaga de manera extracelular, sino que lo hace a medida que la célula se divide, por lo que es particionado entre la progenia de las células de levadura. El ciclo replicativo de este virus es poco común. No conozco otro ejemplo similar, y este virus en cuestión es un virus con cápside icosaédrica que nunca es liberado de la célula hospedera. Ahora sí, echemos un vistazo a los virus que hemos mencionado durante el curso. Notamos que hay una gran variedad de estructuras, pero que a la vez se pueden agrupar en categorías. Sabemos que hay virus con simetría icosaédrica, con y sin envoltura, nucleocapsides helicoidales, etc. Algunos virus animales suelen también tener envoltura. A veces encontramos un virus icosaédrico con envoltura, como la que se puede observar aquí en la diapositiva. Pero esas son básicamente todas las posibles combinaciones. Hay diferentes formas y tamaños, claro, pero podemos simplificar aún más la clasificación si además consideramos su genoma, como ven en la diapositiva. Al final de la clase de hoy, debemos ser capaces de decir cómo es que se forman todas estas estructuras que pueden observar en la diapositiva. ¿Cómo es que penetran a las células, por ejemplo? Si tienen envoltura, podemos hacer predicciones sobre cómo entran a la célula, e incluso sobre cómo se replican. Estas son las metas para el día de hoy. Ser capaces de observar una partícula envuelta o de simetría icosaédrica y entender cómo se ensambla. Esta diapositiva les da una idea de por qué la estructura es importante para los virus. El título es Un cuento de dos picornavirus porque comparamos las estructuras de poliovirus y rinovirus, ambos picornavirus. Como saben, polio es el causante de la poliomielitis. La forma en que se adquiere esta enfermedad, veremos más adelante con más detalle, es al ingerir viriones que pasan a través del estómago e intestino y se replican en el tracto intestinal inferior. Por ello, las partículas deben ser resistentes a pH bajos y altos, así como a enzimas proteolíticas, sales biliares y toda clase de agresiones. La cápside de polio es un icosaedro de estructura muy similar a la de rinovirus. Sin embargo, si ustedes ingieren rinovirus, de hecho, cuando están resfriados lo hacen continuamente, como un mecanismo para eliminar a los virus, bueno, decía que cuando ingieren a los rinovirus, estos son inactivados al llegar a su estómago por el bajo pH e incluso si llegaran a pasar por el estómago serían inactivados o degradados por el alto pH del intestino delgado. Entonces, por un lado, la cápside de rinovirus es muy sensible a los cambios de pH, mientras que la de polio es muy resistente a los mismos. Sin embargo, si observaran ambas cápside no serían capaces de predecir estas diferencias biológicas. Obviamente, no son idénticas. Hay diferencias sutiles que les confieren estas distintas propiedades. Y bien, este es solo un ejemplo. Conforme hablemos de patogénesis, veremos varios más en donde la estructura del virus puede determinar el resultado o éxito de la infección. Esto nos lleva a un tema del que hablamos en las primeras clases, la metaestabilidad de los viriones. A lo largo de esta clase, recordaremos que conforme las partículas son ensambladas, deben de mantener la propiedad de ser metaestables. Es decir, las subunidades se mantienen unidas por enlaces no covalentes. Recuerden que las partículas virales deben de poder desensamblarse al entrar a la célula para liberar su genoma. Por ello, deben de ser metaestables. Son estables en el medio ambiente, como lo son los poliovirus en el tracto intestinal. Y los rinovirus son suficientemente estables para ser transmitidos de persona en persona. Pero a la vez, las partículas deben de desensamblarse durante la infección. El punto más interesante del ensamblado es justamente que el proceso debe de ser reversible cuando el virus entra a la célula. Aunque suene contradictorio, en la célula que se fabrican las partículas virales, que es nuestro tema de hoy, el ensamble de las partículas no es reversible. Veremos más adelante que el proceso va en una sola dirección que conduce el ensamblaje y es irreversible. Es muy distinto cuando la partícula está entrando a la célula porque en este camino el virus encuentra e interacciona con receptores, existen también cambios de pH o algunos microambientes que alteran la estabilidad de las partículas. Como todos los aspectos de la replicación viral, el proceso de ensamblado depende, en cada etapa, de la maquinaria celular. Por ejemplo, algunas chaperonas celulares asisten al plegamiento de proteínas virales, ya sean proteínas de cápside o glicoproteínas virales. Las partículas ensambladas que se forman o se producen en la célula deben de también movilizarse del núcleo hacia la membrana plasmática o a cualquier sitio intermedio. Estos movimientos no ocurren por difusión, como vimos anteriormente, sino que involucran mecanismos de transporte celular. Principalmente microtúbulos, en donde se encuentran proteínas motoras unidas a los microtúbulos que facilitan la movilidad. Las proteínas de membrana virales, las glicoproteínas que se encuentran en la bicapa lipídica, son producidas y transportadas mediante las vías secretorias celulares, comenzando en el retículo endoplásmico, moviéndose al aparato de Golgi y de ahí a la membrana plasmática. La vía de secreción completa es una vía celular para la que el virus no codifica o contribuye de manera alguna. Por lo tanto, es un ejemplo exquisito de cómo los virus pueden utilizar estas vías para su beneficio. Finalmente, como veremos, varios pasos del ensamble se llevan a cabo en el núcleo. Por supuesto que para los genomas que se replican ahí, en su mayoría de DNA, pero también algunos de RNA, estos virus necesariamente deben de ser transportados al citosol para que se complete el proceso de ensamble. Aunque en el caso de algunos virus, el ensamble ocurre dentro del núcleo. Para introducir y exportar cosas dentro y fuera del núcleo, los virus aprovechan o toman ventaja de la maquinaria nuclear de importación y exportación. Una regla central sobre el ensamble es que los componentes virales deben de estar en concentraciones altas en la célula. Lo anterior es porque a mayor concentración, mayor velocidad en el proceso. Las soluciones diluidas tienen una velocidad de ensamblado muy baja. Hay varios mecanismos que les permiten a los virus alcanzar altas concentraciones de sus elementos. en la célula. De ello hablaremos adelante y veremos el resultado o beneficio de la alta concentración, así como se forman estas fábricas o inclusiones virales en las células infectadas. Entonces, varios virus se replican y producen componentes en sitios muy específicos, no en todo el citoplasma, sino en sitios específicos. De hecho, hay un ejemplo aquí en la diapositiva que me gustaría mostrarles. Esta imagen corresponde a una célula infectada por el virus de la rabia. Las células infectadas con rabia tienen o se caracterizan por estas típicas inclusiones o agregados. Esta es la célula en la que se pueden distinguir estas áreas circulares teñidas en el citoplasma. Estas zonas corresponden a inclusiones en donde se concentran los precursores del ensamble de los virus de la rabia. De hecho, este es un tipo de efecto citopático típico de la rabia. Las inclusiones son conocidas como cuerpos de guarnier. Y hace algunos años, su identificación en células infectadas era la forma de diagnosticar rabia. Estos cuerpos no son más que regiones en las que se concentran los precursores del ensamblado y están en sitios específicos para facilitar y acelerar las reacciones. porque como ya vimos antes, si se encuentran diluidos los componentes, el RNA y las proteínas en este caso, la reacción no se produce de manera eficiente. Esto ocurre también con virus no envueltos como el polio, como veremos adelante. Este utiliza membranas internas de la célula hospedera para concentrar sus proteínas y replicar su genoma. Todos los virus concentran sus componentes en regiones específicas para acelerar su ensamble. La pregunta ahora es ¿cómo alcanzan estas altas concentraciones? Una de las estrategias es formar una fábrica, como dijimos antes. Concentran todos los precursores del ensamble en una fábrica o un tipo de sitio localizado. Esa es una forma muy común de hacerlo y les permite tomar ventaja o aprovechar lo que llamamos sub-ensambles. Las partículas de varios virus son construidas en una serie de pasos secuenciales, como vamos a ver en unos minutos. Como analogía, cuando construimos o instalamos una puerta, primero se hace la puerta, se inserta la cerradura o la chapa, se ponen los paneles, los vidrios y después se une la puerta al marco. Se pueden imaginar entonces que cuando se está ensamblando un virión no es deseable dispensar las glicoproteínas en toda la célula. Sería un desperdicio de material. Lo que queremos es enfocar y concentrar los componentes en un solo lugar en el que se puedan ensamblar los viriones de forma eficiente. Por lo tanto, frecuentemente observamos estas interacciones laterales entre proteínas asociadas a membrana. Veremos una fotografía de ello al final de la clase. Ahora, solo quisiera detenerme un poco para hablar sobre el movimiento de los componentes virales en la célula. Los virus infectan al nivel de la membrana plasmática, pero la mayoría de ellos debe moverse hacia el interior. Algunos deben de entrar al núcleo y posteriormente salir de él. Por ello, los procesos de replicación viral utilizan sistemas de transporte de varios tipos y de nuevo, la razón es que el citoplasma está muy concurrido, lleno de componentes celulares que dificultan la difusión. Por lo tanto, los movimientos a largas distancias desde la membrana plasmática al núcleo y a distancias intermedias requieren de motores dependientes de energía que se desplazan a lo largo de los microtúbulos. Para localizar a todas las proteínas virales en sus sitios específicos, son necesarias direcciones o señales. Estas direcciones son secuencias sencillas que especifican su ubicación. Por ejemplo, si se trata de una proteína de membrana o de glicoproteínas membranales u otra clase de proteínas que se asocian con la membrana, estas tienen secuencia señal que las dirigen hacia la vía secretoria. Varias de ellas presentan modificaciones químicas con ácidos grasos. Los ácidos grasos están unidos de manera covalente a la proteína viral y permiten que sean dirigidas hacia la membrana. Una vez que la proteína viral es localizada en la membrana, ésta puede tener varios destinos. El primero es que permanezca ahí. Por ejemplo, si ponemos una glicoproteína en el retículo endoplásmico, pero no queremos que pase por Golgi hacia la membrana plasmática, debemos de poner entonces lo que se denomina señales de retención. Algunas proteínas poseen más de una señal de retención, lo que les permite ser retenidas en diferentes compartimentos. Como ya deben de saber, las proteínas nucleares necesitan secuencias de localización nuclear, SLN, para que sean importadas a través de la vía de importación. El RNA o ácidos nucleicos en general también deben de ser importados. Sin embargo, no hay SLNs en los ácidos nucleicos, sino que es necesaria la interacción con proteínas que las tengan para ser transportados en forma de complejos. Existen también señales para salir del núcleo. Por ejemplo, los RNAs mensajeros salen del núcleo gracias a secuencias de exportación que las localizan en el citoplasma. Y nuevamente, aunque lo hemos repetido mucho, estos componentes cápcides o subensamblados tienen movimientos dirigidos, se mueven a través de microtúbulos y son transportados mediante esta vía motriz. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de localización de proteínas virales en el núcleo para diferentes fines. Y esta es una típica célula con sus principales características el núcleo y el citoplasma que en esta ocasión no contiene muchos componentes lo cual no es correcto pero está hecho con propósito de fines didácticos. Por ejemplo, la nucleoproteína NP de influenza es traducida en el citoplasma en ribosomas claro y esta nucleoproteína se unirá eventualmente a los RNAs virales que son sintetizados en el núcleo. Por lo tanto, esta proteína debe de ser importada al núcleo y para ello tiene una SLN que es reconocida por la maquinaria de importación nuclear que hace posible su transporte al interior del núcleo. Tenemos dos ejemplos más aquí. Los adenovirus, grandes virus de DNA que replican su genoma y ensamblan viriones en el núcleo. Para que esto ocurra, todas las proteínas estructurales de adenovirus deben de ser importadas al núcleo. Como imaginan, todas ellas contienen SLNs. Aquí vemos dos componentes estructurales de adeno. el exón que deben recordar es uno de los componentes mayoritarios de la cápside y la proteína de 100 kilodaltones. Ambas son enviadas al núcleo para participar en el ensamble. Veremos más de ello adelante. El segundo ejemplo del que hablábamos es el virus del polioma, el más pequeño de todos los virus de DNA. Estos virus tienen una cápside icosaédrica también, pero menos compleja que la de adenovirus. Aquí pueden observar las proteínas BP1, BP2 y BP3 que son traducidas en el citoplasma y después enviadas al núcleo en forma de subensamblados que pueden observar aquí. Conformado por cinco copias de BP1 y una copia de BP2 y BP3. Recuerden que éstas deben de tener señales de localización nuclear para poder entrar al núcleo porque el DNA viral es replicado ahí y ahí es en donde se fabrican los viriones. Entonces estos son ejemplos de la localización de proteínas virales que serán ensambladas en el núcleo. De manera similar las glicoproteínas virales son ubicadas en la membrana plasmática mediante secuencias de localización. Por ejemplo si el virus va a tener envoltura y la va a adquirir en la superficie celular como veremos un poco más adelante una de las primeras cosas que debe hacerse previo a la formación de partículas es que las glicoproteínas virales sean insertadas en la membrana plasmática. Al igual que los conglomerados del citosol estas son ubicadas en sitios muy específicos denominados parches y no se encuentran distribuidas de forma uniforme en la superficie celular. Estas son glicoproteínas típicas que son producidas en la vía secretoria. Inicialmente se traducen en los ribosomas unidos al retículo endoplásmico y son insertados en el lumen de este retículo. Lo pueden ver aquí en la diapositiva. Estas proteínas se encuentran ancladas a la membrana del retículo endoplásmico. Son proteínas transmembranales que posteriormente son enviadas a la membrana plasmática a través de una vía de secreción que seguramente ya conocen a detalle pero en resumen involucra el transporte de vesículas a través del aparato de Golgi y eventualmente hacia la membrana plasmática. Por lo tanto estas glicoproteínas virales son capturadas en vesículas vesículas que se fusionan en su camino a la superficie celular y terminan movilizándose a la membrana plasmática. De nueva cuenta el movimiento de estas vesículas es dependiente de microtúbulos y en algunas ocasiones estas proteínas tienen un destino distinto a la membrana plasmática. Algunas son dirigidas de forma específica al retículo endoplasmico o al Golgi. En estos casos deben de tener una señal de retención para permanecer en este compartimento adecuado. Aquí tenemos un ejemplo del movimiento de un sub ensamblado en microtúbulos. Lo que ven son nucleocápsides del virus de VSV un virus de RNA con nucleocápside helicoidal que se replica en el citoplasma. El RNA de la progenie debe ser unido a la proteína de nucleocápside para conformar las fibonucleoproteínas helicoidales. Esto ocurre en el citoplasma de donde tienen que emigrar hacia la membrana plasmática para adquirir su envoltura lipídica. Entonces los componentes virales deben de moverse y lo hacen una vez más mediante los microtúbulos. Este es un experimento que demuestra que el movimiento de componentes virales ocurre a través de microtúbulos. La nucleoproteína viral, la que pueden ver aquí en verde, está marcada con una proteína verde fluorescente, GFP, mientras que la roja representa a los microtúbulos. En la imagen superior ven una típica célula infectada con VSB, en la que cada punto es una núcleo cápside que está en proceso de convertirse en virión y se está desplazando del citoplasma a la periferia por medio de microtúbulos. Ahora, si tratamos a las células con nocodasol, una droga que destruye la red de microtúbulos en la célula, esto ocasiona que no se presenten los microtúbulos, es decir, ya no existen los rieles por los que se mueven las nucleo cápside de VSB, impidiendo que puedan desplazarse hacia la periferia. Este movimiento de componentes virales mediante microtúbulos es extrapolable para muchos otros virus como ya lo hemos platicado. Bien, vamos a revisar los principios generales que rigen el transporte de componentes dentro de la célula, tomando como ejemplo diferentes vías de ensamble. En general, varios tipos de virus producen subensamblados a partir de los cuales se ensamblan las cápside, aunque todo esto depende de la complejidad de la cápside. Aquí tenemos tres estrategias para construir estos subensamblados o precursores de partículas virales. La primera de ellas es formar los subensamblados a partir de proteínas individuales, es decir, que las proteínas se traducen en el citoplasma para ensamblarse posteriormente en forma de subunidades. En este caso tenemos el ejemplo del virus 40 de simio, SB40. Es un virus de cápside icosaédrica formada por las proteínas BP1, BP2 y BP3. Vimos en una diapositiva anterior proteínas similares del virus del polioma que entran en el núcleo mediante señales de localización nuclear. Muy bien, tenemos una molécula aquí de BP1 que está siendo traducida y plegada en su correcta conformación. Lo mismo ocurre con la proteína BP2 BP3. Posteriormente se ensamblan en una estructura llamada pentámero formado por cinco copias de BP1 y una de BP2 BP3 y por lo tanto constituido por dos proteínas distintas que son traducidas de forma independiente y ensambladas en el subensamblado que aún no es virus ¿cierto? Entonces el pentámero es un ejemplo de subensamble nuestro segundo ejemplo es adenovirus tipo 2 el subensamblado que se forma en esta ocasión es conocido como pentón el pentón es la estructura que encontramos en cada eje de simetría 5 de dicho virus los adenovirus son de nuevo virus con cápsides y cosa hídricas pero son un poco más complejas no son cápsides sencillas estas cápsides se caracterizan por la presencia de estas fibras que se proyectan de los ejes de simetría 5 si recuerdan cierto en la clase de entrada mencionamos que estas fibras son necesarias para la unión del virus con su célula hospedera es decir que los adenovirus se unen a su receptor a través de estas estructuras que sobresalen de la cápside las fibras están formadas por trímeros de una proteína en específico de la proteína 4 que es traducida independientemente pero debe de trimerizar para formar estas fibras la estructura de las fibras se caracteriza por una predominante porción helicoidal y un dominio globular en la región más alejada de la cápside aparte se forma la base del pentón con 5 monómeros de la proteína 3 como pueden ver aquí en conjunto la fibra y la base constituyen al pentón que es el sub ensamblado a partir del cual se construirá el virión de adenovirus muy bien pues este es el ensamblado a partir de proteínas individuales una de las estrategias que utilizan los virus para formar sub ensamblados vamos a ver dos ejemplos más pero ahora de un mecanismo alterno utilizado por algunos virus y que involucra un polipéptido o poliproteína precursora como deben recordar el genoma de varios virus codifica para poliproteínas esta es una estrategia comúnmente utilizada para obtener más de una proteína a partir de un solo rna mensajero aunque en las células eucariotas tenemos la regla de un mensajero una proteína los virus son capaces de producir una poliproteína para posteriormente cortarla en más de una proteína aquí tenemos el caso de poliovirus esta poliproteína es traducida en los ribosomas en la diapositiva podemos ver el rna viral y de hecho la proteína que se sintetiza a partir de este rna es cortada poco tiempo después de ser sintetizada bp1 bp2 bp3 y bp4 son las cuatro proteínas que componen a la poliproteína y que deben ser escindidas para que el precursor se pliegue adecuadamente este precursor tiene toda la información necesaria para plegarse por sí mismo no necesita de la asistencia de chaperonas si produjéramos este precursor en una célula sería capaz de plegarse y eventualmente formar la unidad estructural entonces este precursor p1 que aún es el polipéptido completo comienza a plegarse y mientras tanto dos proteasas virales 13d pro realizan los cortes sobre el polipéptido esto favorece el plegamiento de las subunidades en lo que se conoce como precursor o subunidad estructural 5s este es un ejemplo del ensamblado a partir de un precursor polipeptídico en lugar de sintetizar por separado las proteínas bp1 2 3 y 4 como lo hace sb40 se producen como un solo precursor que se procesa conforme se va plegando la tercera forma por la que se puede proceder el ensamble es por medio de la asistencia de chaperonas de nueva cuenta tenemos como ejemplo adenovirus en esta ocasión con la estructura trimérica denominada exón que es uno de los principales componentes estructurales de la cápside de este virus el exón está conformado por la proteína 2 cuyo RNA mensajero es traducido de forma independiente la proteína 2 forma trímeros con la asistencia de un complejo la proteína de 100 kilodaltones formada por L4 que actúa como chaperona este complejo proteico L4 actúa como una chaperona viral cuya función es asegurar que el plegamiento de las tres subunidades del exón sea el adecuado si el plegamiento no es el adecuado la chaperona dirige al producto hacia las vías de degradación utilizadas para construir nuevos viriones este es el ensamblado asistido por chaperonas varios virus utilizan sus propias chaperonas como adenovirus pero otros utilizan chaperonas celulares como ustedes saben hay muchas chaperonas en nuestras células casi tantas como ribosomas y son muy importantes para que las proteínas alcancen un plegamiento adecuado los virus se aprovechan de estas propiedades de las chaperonas celulares en este caso tenemos un control de calidad durante el ensamblado si se producen proteínas con un plegamiento incorrecto y se introducen en lo que será el virión se obtendrá un virión disfuncional por ello es necesario estar seguro de que cada paso ocurra de manera correcta en este caso asegurarse de que se producen proteínas con un plegamiento adecuado otra idea general de este tema es la diferencia entre el ensamblado secuencial el concertado y algunas veces la combinación de ambos el ensamblado secuencial consiste en la elaboración de los componentes y su armado paso por paso similar a la línea de ensamblado de un automóvil este proceso está ejemplificado en la diapositiva y representa poliovirus recuerden que es un virus icosaédrico y sin envoltura y que estos virus se unen a receptores celulares tras la entrada a la célula libera su genoma en el citoplasma y es traducido a una poliproteína como acabamos de estudiar recuerden también que vimos como el precursor p1 es sujeto a un corte proteolítico para dar lugar a la unidad estructural 5s este es el primer precursor estructural que a su vez se asocia en pentámeros es decir cinco unidades estructurales las subunidades 5s 14s en la diapositiva contienen la información estructural necesaria para asociarse unos con otros de hecho en la célula infectada estas subunidades pueden formar una cápside vacía 75s en la diapositiva durante varios años no se sabía por qué se formaban estas estructuras vacías se creía que eran un tipo de almacenamiento para un exceso de pentámeros puesto que la formación de los mismos es una reacción reversible se pensaba también que en algún momento el RNA viral era introducido en estas cápsides 75s sin embargo ahora sabemos que no hay manera de hacerlo porque no hay una apertura por la que puedan introducirse el genoma lo que ocurre es que los pentámeros 14s se unen al RNA genómico producido durante la replicación los pentámeros se asocian al RNA y después entre ellos mismos para formar el virión icosaédrico íntegro es es decir estos 12 pentámeros se unen de forma espontánea por las interacciones proteína proteína reacción que se facilita si se tienen concentraciones elevadas de los componentes virales en regiones localizadas de la célula hospedera una vez formado el virión este es sujeto de un nuevo corte proteolítico entre BP2 y BP4 lo que resulta en una partícula infecciosa lista para ser liberada no se sabe qué cataliza esa proteólisis pero sabemos que sólo ocurre cuando el RNA está dentro de la cápside este ejemplo de poliovirus ilustra el ensamblado en pasos secuenciales se forma el precursor 5S luego 1 14S y a partir de él se puede construir la cápside por cierto estos números S provienen de hace muchos años cuando se cuantificaban y separaban estos componentes sobre todo componentes grandes como estos y se refieren a su coeficiente de sedimentación en gradientes de sacarosa esto aún se hace se forma un gradiente de sacarosa en un tubo que al centrifugarse separa los componentes de acuerdo a su peso molecular o mejor dicho a su coeficiente de sedimentación fue así que surgieron estos nombres 5 14 75 y 150 S que se utilizan aún de manera tradicional para describir los subcomponentes de poliovirus y de muchos virus el bacteriófago con cola es otro buen ejemplo del ensamblado secuencial o en línea la idea del ensamblado en línea tiene como finalidad que todos los componentes se hayan producido adecuadamente para que al final lo que se obtenga es un virión ensamblado de manera correcta es decir si la puerta no es cuadrada no va a ajustar en el marco del automóvil o dicho sea de otra forma si los componentes virales no son propiamente sintetizados no podrán ensamblarse para formar un virión regresando al fago pueden ver que tiene una cabeza en uno de sus extremos la cual es una cabeza icosaédrica tiene también una cola y fibras que sobresalen de la cola todas estas estructuras se construyen independientemente y los números que ven en la imagen corresponden al gen o genes que dieron lugar a las proteínas que participan en cada paso por ejemplo en este paso que se forma la cola y se encuentran representadas en la imagen pueden ver la gran cantidad de genes que están involucrados son 17 simplemente para construir el disco inferior de la cola que anclará al fago a la célula hospedera durante la infección todos estos pasos son secuenciales no puede realizarse este si no se completan todos los anteriores la cola se asocia a partir de esta larga proteína central a la que se le añaden discos que se apilan uno sobre otro y de nuevo si él o los discos no se encuentran en su conformación correcta no podrán ajustarse a la proteína central y si la proteína central está desnaturalizada tampoco podrá construirse la cola eso quiere decir que cada paso debe de dar lugar a un producto adecuado que permite el flujo del ensamblado lo mismo es válido para la cabeza y las fibras si no se forma una cabeza icosaédrica a lo largo de todos estos pasos de adición de proteínas y maduración si la cabeza no está bien hecha no se unirá a la cola lo mismo con las fibras estas que se forman a través de varios pasos de morfogénesis que concluyen con su unión a uno de los extremos de la cola la clave al igual que en los pasos anteriores no es sólo el concepto de ensamblado en línea sino que este mecanismo obliga a que todos los componentes sean producidos adecuadamente en otras palabras cada paso es un punto de control de calidad y mientras más pasos se tengan más eficiente será el control de calidad vamos a pasar a ejemplos de ensamblado de virus de mayor tamaño en esta ocasión tenemos al virus del herpes que es un virus de DNA que se replica en el núcleo de la célula hospedera y cuyas partículas son ensambladas también en el núcleo en una etapa tardía de la infección encontraríamos un gran número de genomas virales a partir de los que se comenzarán a sintetizar proteínas estructurales esto en el citoplasma a partir de los RNA mensajeros que se exportaron al núcleo después las proteínas estructurales deberán ser enviadas al núcleo a través de las SLN para el ensamblado de partículas aquí se muestra el núcleo de la célula junto con varias proteínas de herpes que son necesarias para construir las cápsides pueden ver pentámeros y hexámeros de BP5 recuerden que esta cápside es de mayor tamaño por lo que tiene tanto pentámeros como hexámeros este es un requisito para construir cápsides de mayor tamaño pueden ver que también proteínas más pequeñas llamadas triplexes que son BP23 y BP19C cuya función es alinear la estructura de la cápside también está representada la proteína del portal UL6 si recuerdan cada virión de herpes tiene un portal que sirve como entrada para el DNA cuando se empaca pero también como salida durante la infección y ese portal se encuentra justo sobre uno de los ejes de simetría 5 además hay otras proteínas que desempeñan papeles muy interesantes las más interesantes son las que funcionan como andamio o como proteasas para desestabilizar el andamiaje esta cápside es tan grande que para que el ensamblado llegue a buen puerto es necesario un andamio o plataforma por eso lo primero que debe ocurrir durante el ensamble de estas partículas es la formación de la llamada procápside a partir de los pentámeros y exámeros de BP5 esta procápside no corresponde a la cápside madura y se forma gracias al andamio de proteínas que se ven en el interior esto es diferente de la mayoría de los andamios o estructuras de soporte por ejemplo en un edificio el andamio está por fuera y los pisos se construyen en el interior en herpes el andamio se encuentra hacia el interior de la partícula y la cápside se construye a su alrededor el andamiaje es necesario para apuntalar las proteínas en su posición final este andamiaje cuando está listo para localizar a las proteínas que se posicionan sobre él contiene una proteasa llamada BP24 que es activada en un paso crítico de la maduración de la cápside la proteasa digiere al andamiaje reduciéndolo a pequeños fragmentos induciendo la maduración de la procápside a una nucleocapside madura a la que aún le falta el DNA genómico pero que ya presenta una simetría icosaédrica vamos a ver esto a fondo más adelante pero queremos que se queden con la idea de los pasos secuenciales de ensamblado y en particular con el uso de un andamiaje y de su posterior digestión por parte de la proteasa es una forma muy inteligente de deshacerse de él lo relevante de este paso es que si no se deshace del andamiaje no hay lugar para el genoma en el interior de la cápside lo anterior fue el ensamblado secuencial del virus del herpes ahora veremos otro ejemplo clasificado como ensamblado secuencial pero que verán tiene también componentes del ensamblado concertado este es de nueva cuenta adenovirus el cual es un virus de DNA relativamente grande que replica su genoma y ensambla sus partículas en el núcleo al igual que herpes entonces nos enfocaremos en el núcleo de la célula hospedera pueden ver la membrana y poros nucleares aquí en la diapositiva adeno es un virus grande conformado por varias proteínas que son traducidas en el citoplasma y que son enviadas al núcleo por la presencia de sus SLN recuerden que el componente principal de la cápside es el exón un trímero de la proteína 2 lo revisamos hace algunas diapositivas cuando hablamos sobre el ensamblado asistido por chaperonas el exón entonces es ensamblado con la ayuda de la chaperona viral L4 que es el complejo de 100 kilodaltones y es importado al núcleo para el ensamblado son necesarias más proteínas que aún no hemos visto pero que son necesarias para estabilizar la cápside tenemos además los pentones o alpentón que revisamos en el ensamblado a partir de poliproteínas sintetizadas en el citoplasma y enviadas al núcleo posteriormente entonces lo que tenemos en primera instancia es la producción de una cápside vacía sin DNA que tiene una gran variedad de proteínas pueden verlas aquí en la diapositiva cuya identidad no es relevante lo importante es que hay una serie de pasos intermediarios entre una cápside vacía y el virión maduro esos pasos intermedios corresponden a la formación del intermediario de ensamble que se cree es el sustrato para la inserción del genoma viral de DNA lo cual da lugar al virión al virión no maduro que debe madurar con la participación de la proteasa viral L3 para dar paso al virión otra vez tenemos una serie de pasos para hacer componentes individuales cápside vacía ensamblado intermedio virión no maduro y virión maduro esto por sí mismo es un ensamblado secuencial el esquema completo es controversial hay quienes no están de acuerdo en que la cápside se forme por este mecanismo por lo que han desarrollado otro modelo llamado ensamblado concertado que consiste en que todos los componentes se unen simultáneamente para conformar al virión no maduro esa es la diferencia en el modelo secuencial o lineal los componentes se unen paso por paso mientras que en el modelo concertado todos los componentes se sintetizan y se ensamblan a la par incluido el DNA viral el virión no maduro debe de pasar por un paso de maduración para dar origen al virión maduro les mostramos los dos ejemplos porque ambos se manejan en la literatura ya que aún no es claro cuál de los dos es el correcto vamos a retomar o más bien a dar un salto a la comparación del autoensamblado con el ensamblado asistido hemos hablado un poco durante este curso sobre la idea de que si expresamos proteínas de cápside éstas se ensamblarán en partículas virales por sí mismas revisamos en alguna de las clases anteriores cómo la superficie o capa más externa de HPV puede ensamblarse en partículas pseudovirales es decir con tan solo expresar la proteína de cápside es posible obtener partículas estructuradas también vimos algo sobre Gardasil la vacuna del virus del papiloma HPV que consiste en una proteína viral que se expresa en células de insecto o de levadura y se autoensambla en partículas denominadas pseudovirales BLPs puesto que carecen de genoma la idea subyacente de esto es que estas partículas se autoensamblan es decir no requieren de la asistencia de otros componentes entre otros ejemplos encontramos a la proteína de cápside de HIV que puede expresarse solamente el precursor GAC que contiene las proteínas de cápside nucleocápside y algunas otras y formar partículas en la célula lo mismo sucede para hemaglutinina de influenza una de las dos glicoproteínas de membrana esta puede ser expresada y dar lugar a partículas vacías pero envolturas con membrana y con la glicoproteína HA expuesta lo que permite utilizarlas para producir vacunas de hecho actualmente esta vacuna está en pruebas clínicas para hacerla se tomó el gen que codifica para la proteína HA y se expresó en la planta de tabaco en las que la hemaglutinina forma partículas que pueden ser fácilmente purificadas por centrifugación a partir de extractos de hojas de la planta entre las ventajas de esta vacuna se tiene que las partículas son muy inmunogénicas y que su producción tiene un rendimiento muy alto se pueden producir cerca de 20.000 dosis de la vacuna por cada metro cuadrado de cultivo a un costo muy bajo y en tiempos muy cortos esta vacuna se basa en la idea del autoensamblado de proteínas virales en pseudopartículas virales o parecidas al virus sin ninguna otra ayuda o asistencia además tenemos el ensamblado asistido del que ya hablamos un poco para que este ocurra es necesaria la participación de chaperonas que faciliten la formación de partículas o bien la presencia de un andamiaje como en el caso de los adenovirus si expresamos las proteínas estructurales de adenovirus sin la proteína de andamiaje se obtendrán cápsides de muy mala calidad muy inestables que no durarán mucho tiempo en esa conformación puesto que requieren del andamiaje para adquirir su estructura correcta como resumen tenemos otras dos variantes del ensamble el ensamblado asistido y el autoensamblado retomemos el ensamblado concertado del que ya vimos un poco con el ejemplo de adenovirus pero que ahora veremos en el esquema del ensamblado de influenza además veremos cómo se construyen virus envueltos de los que no hemos hablado mucho anteriormente este es el diagrama de replicación del virus de la influenza el genoma de este virus es RNA de cadena negativa segmentado y está unido a varias proteínas es decir forman ribonucleoproteínas capaces de producir mRNAs virales estos al traducirse en el citoplasma darán lugar a varias proteínas los mensajeros son traducidos en proteínas solubles o citoplasmicas que se muestran aquí en la diapositiva que para asociarse con el RNA viral deben de ser enviadas al núcleo otros RNA mensajeros codifican para tres proteínas estructurales del virión dos glicoproteínas NA y HA y el canal iónico M2 estos tres productos son transportados a la membrana plasmática por la vía secretoria como se muestra en esta sección de la imagen esta vía permite que las tres proteínas sean localizadas y concentradas en regiones muy específicas de la membrana simultáneamente se sintetiza la ribonucloproteína o núcleo cápside que no es más que el RNA genómico unido a proteínas virales recuerden que el virión de influenza contiene ocho segmentos de RNA cada uno asociado con cuatro diferentes proteínas los RNA son replicados mediante un RNA intermediario de cadena sencilla del cual se obtienen los segmentos negativos que conforman al genoma es decir de negativo a positivo y nuevamente a negativo para posteriormente empacar los segmentos en el virión en este caso los RNAs que están en el núcleo deben de ser exportados al citoplasma pero para ello es necesario que se unan dos proteínas M1 y NEP o proteína de exportación celular ambas hacen posible la exportación del RNA que de forma independiente no podría salir del núcleo tiene sentido que en este diagrama se muestre la importación de M1 y NEP al núcleo pues su función es esencial en este paso las ribonucleoproteínas deben asociarse con la región de la membrana en donde se concentran las glicoproteínas virales hay algunas interacciones específicas que guían este proceso y hablaremos de algunas de ellas esta es en gran parte la razón por la que las glicoproteínas deben concentrarse en parches no es deseable tenerlas dispersas en toda la membrana porque las reacciones ocurren más rápido cuando la concentración de los componentes es alta ahora la proteína representada en azul es M1 M1 se une a la ribonucleoproteína de la membrana y posteriormente el ensamblado completo comienza a gemar para formar un nuevo virión el nuevo virión está rodeado de glicoproteínas que se estructuran como espigas de la partícula junto con la proteína M1 se muestran solo dos RNAs por lo que pueden deducir que este en particular no es un virión completo la cara interna de la membrana debe de ser cubierta con la proteína M1 para concentrar los ocho segmentos de RNA en esta zona específica este ejemplo es un ensamblado concertado porque la partícula completa se forma en un solo paso aunque en realidad está precedido de pasos secuenciales como lo es la formación del complejo RNA con proteínas entonces la idea de este ejemplo es mostrar cómo se construye un virión en un paso concertado durante el proceso de gemación esto es algo que ocurre para varios otros virus y puede ocurrir en diferentes membranas de la célula no solo en la membrana plasmática muy bien ahora veamos con mayor detalle a la molécula de HA como es sintetizada y ensamblada en los viriones HA como saben es la abreviación de hemaglutinina sobre la cual vamos a tratar nuevamente más adelante cuando hablemos sobre aspectos biológicos de los virus HA es una de las glicoproteínas del virus la otra es la neuraminidasa que se encuentra en la membrana o envoltura viral HA forma trímeros en la membrana y se proyecta hacia el exterior recordándonos que es la responsable de la interacción con receptores celulares en el extremo o punta se encuentra el sitio de unión a ácido cialico mientras que cerca del extremo opuesto oculto cerca de la membrana tiene un péptido de fusión que permanece oculto hasta que cambia el pH y causa cambios conformacionales que lo exponen y permiten la función del virus con el endosoma celular aquí tenemos la representación esquemática de la proteína HA este es un monómero de HA y pueden ver que es una glicoproteína transmembranal esta es la membrana que tiene una pequeña porción en el citosol o lo que será el interior del virión las yes representan azúcares o glicanos unidos a la proteína y los enlaces de sulfuro están representados en amarillo estos contribuyen o son parte importante para determinar y mantener la estructura de la proteína muy bien regresando al péptido de fusión quiero hacer énfasis en que tiene que ser expuesto para que el virus pueda fusionarse con los endosomas y esta exposición sólo ocurre tras un corte que se realiza en esta región este corte libera la porción N terminal de tal forma que cuando el pH cambia en el endosoma el péptido de fusión se expone y puede insertarse en la membrana del endosoma el corte que expone al péptido señal es realizado por proteasas celulares ahora aquí pueden ver por qué tras el corte proteolítico los dos fragmentos resultantes permanecen unidos y la razón es la presencia de este puente de sulfuro es decir tras el corte del péptido de fusión se expone pero no se libera la porción N terminal sino que permanece unida por el puente de sulfuro que ven aquí la porción N terminal contiene la secuencia señal para ser introducida en la vía secretoria esta porción es removida en el retículo endoplásmico por la acción de las señalazas aquí tenemos la representación de cómo se produce la HA de influenza y de cómo es transportada por la vía secretoria en particular desde el retículo endoplásmico hacia la membrana plasmática la HA es traducida en los ribosomas que están unidos al retículo endoplásmico rugoso de hecho la apariencia rugosa y por lo tanto el nombre de retículo endoplásmico rugoso proviene de la presencia de los ribosomas conforme se va traduciendo la proteína va siendo insertada en el lumen del retículo endoplásmico con el N terminal anclado en la membrana y eventualmente un fragmento que corresponde al péptido señal será cortado por las señalazas en el panel superior derecho pueden observar a la proteína madura después de ser traducida pueden distinguir su porción citoplásmica transmembranal y lo que será el poro de HA en el interior del virión el dominio citoplásmico está anclado a la membrana mediante el enlace covalente de la HA con un lípido no sabemos por qué ocurre esta unión pero es esencial para la infectividad viral estas glicoproteínas son transportadas por la vía secretoria a través de vesículas a lo largo de la red del aparato de Golgi y conforme avanzan en su trayecto son oligomerizadas y glicosiladas como podemos ver en la diapositiva varios glicanos son unidos en diferentes compartimentos de Golgi los azúcares o glicanos son esenciales para un plegamiento adecuado es decir funcionan como control de calidad del plegamiento y en consecuencia de la oligomerización de la HA en algunas células la HA puede ser cortada hacia el final de la vía secretoria en donde el pH es neutro a diferencia del inicio de la vía en donde el pH es ácido si la HA sufriera proteólisis en el inicio de la vía ocurriría una fusión inmediata lo cual culminaría en un ensamble fallido por ello cuando ocurre el corte proteolítico ocurre en la parte final de la vía secretoria exponiendo el N terminal de la HA y por lo tanto exponiendo también el péptido de fusión quedando listo y preparado para el encuentro con una nueva célula las vesículas que transportan las glicoproteínas culminan su trayecto en la membrana plasmática de donde gemarán cuando concluya la formación de los viriones bien eso es influenza en su mayoría ensamblado de forma concertada pero con algunos pasos secuenciales involucrados ahora quisiera contrastarlo con el ensamble de los retrovirus que se realiza de forma similar concertado también pero con algunas diferencias que vale la pena mencionar aquí tenemos un esquema de una célula infectada por un retrovirus recuerden que el DNA del provirus se inserta en el genoma de la célula ese DNA proviral es transcrito en mensajeros que se traducen dando lugar a las proteínas virales y este es el precursor de la proteína estructural observado en la diapositiva el genoma viral es transcrito a partir del DNA proviral y como deben de recordar es el RNA el que es empacado en los viriones en forma de dímero por ello ven aquí dos cadenas positivas de RNA dentro de la partícula en formación lo que ocurre es que el RNA sale del núcleo y se une en el citoplasma con la proteína con la proteína de núcleo cápside que es esta proteína de aquí en color blanco esta proteína es una proteína de unión a RNA que a su vez se une con las proteínas de cápside y de la matriz además de con otras proteínas del término carboxilo del precursor todas estas proteínas forman un complejo precursor que se une al RNA y lo dirige hacia la membrana plasmática en donde se encuentran insertadas las glicoproteínas virales TM y SU que fueron transportadas por la misma vía secretoria que la proteína HA de influenza entonces existen señales específicas para la unión del precursor con el RNA y para dirigirlo tras la unión hacia la membrana esta última interacción ocurre entre la proteína matriz y la glicoproteína ambas virales hasta este punto tenemos RNA con proteínas de núcleo cápside cápside y matriz que pueden ver alineadas sobre la membrana solo algunas de estas subunidades interaccionan con el RNA pero la mayoría no lo hace porque solo se necesitan dos copias de RNA por virión de esta forma una vez que se tienen dos RNAs las otras subunidades que son reclutadas corresponden al precursor o matriz de la cápside sin RNA en este momento el virión comienza a gemar aunque tenemos un virión en gemación con sus dos en este momento el virión comienza a gemar aunque tenemos un virión en gemación con sus dos RNAs proteínas de cápside núcleo cápside y matriz aún falta reclutar tres proteínas esenciales en la cápside para la infección la retrotranscriptasa la integrasa y la proteasa viral aunque su síntesis no está representada en esta diapositiva deben recordar que estas proteínas se sintetizan como una una fusión GAP-POL solo en caso de que se suprima la terminación en ribosomas o haya cambios en el marco de lectura se obtendría la fusión GAP que carece de la transcriptasa inversa la RNAs e integrasa la fusión GAP-POL está representada aquí y pueden ver a la proteína matriz que dirige a la fusión o complejo hacia el sitio de gemación de esta manera se incorporan la retrotranscriptasa la integrasa y la proteasa que es esta proteína amarilla ahora sí tenemos un virión con sus dos cadenas de RNA cerca de 100 moléculas de transcriptasa reversa y proteasa por virión que continúa gemando hasta liberarse de la célula sin embargo este no es aún un virión maduro la proteasa empacada en el virión tiene como función llevar a cabo los últimos pasos de la maduración que consiste en cortar varios de los precursores en sitios específicos para dar origen a la estructura final que se puede observar en la diapositiva el ensamblado de retrovirus es un ejemplo de pasos secuenciales del ensamblado de RNA con proteínas y después de un ensamblado concertado que produce el virión en un solo paso conforme procede su gemación otra particularidad es que la maduración se lleva a cabo de forma extracelular tras la gemación la glicoproteína TMSU de retrovirus es el equivalente funcional a la HA de influenza ambas son glicoproteínas insertadas en la envoltura o membrana del virión y ambas interaccionan con los receptores celulares en esta diapositiva tenemos como se ven las proteínas equivalentes a HA y TMSU de otros retrovirus el virus de la leucosis aviar y el de HIV al igual que TMSU y HA estas son glicoproteínas transmembranales típicas pueden ver que tienen un gran número de glicosilaciones las yes son glicanos unidos a un residuo de aminoácidos tienen péptidos de fusión secuencia señal para ser transportadas por la vía secretoria y además presentan sitios de corte que liberan o exponen el péptido de fusión para poder ser insertado en la membrana en el panel B pueden ver una representación de la glicoproteína viral madura de retrovirus la TM con su péptido de fusión oculto cerca de su membrana para evitar la fusión azarosa y por otro lado la proteína SU que permanece unida a TM por medio de puentes y sulfuros análogo a lo que ocurre con HA ahora como vimos anteriormente las proteínas virales pueden ser modificadas con lípidos existe una gran variedad de lípidos que pueden emplearse con este fin por ejemplo el miristato que es un lípido que se une covalentemente cerca del término amino estas moléculas de naturaleza hidrofóbica tienen la función de modificar a las proteínas para que sean blanco de unión a membranas las modificaciones covalentes con lípido son una variante más de la secuencia señal presentes en las proteínas la unión de moléculas hidrofóbicas como palmitato o miristato son alternativas que hacen posible que las proteínas lleguen a membrana evitando que éstas pasen por la vía secretoria aquí tienen un ejemplo de cómo funcionan las modificaciones covalentes en el precursor gag de retrovirus del cual hablamos hace un par de diapositivas cuando revisamos la producción de la proteína gag y su asociación con el RNA viral lo que vemos aquí es el término amino de la proteína gag donde está la proteína matriz MA recuerden que esta proteína es la porción que interacciona con la membrana ya sea que esté unida al RNA viral o únicamente como proteína y la forma como ocurre la interacción es por la presencia del miristat que es un lípido que se une covalentemente al término amino y que aumenta la afinidad de la proteína por la membrana además de estas modificaciones covalentes existen otro tipo de señales en esta porción de gag por ejemplo esas secuencias corresponden a regiones de la proteína cargadas positivamente las cuales contribuyen también a la unión proteína membrana si se eliminan las cargas positivas o el miristato en el caso de la modificación covalente con lípidos la proteína matriz MA no se unirá a la membrana interrumpiendo el proceso de ensamblado de partículas el siguiente paso que abordaremos uno de los últimos es el empaquetamiento del genoma el proceso mediante el cual el genoma viral es introducido o incorporado en las cápsides en formación si bien la célula está repleta de RNA y DNA los viriones únicamente contienen DNA o RNA viral aquí tenemos algunos aspectos relativos a esta especificidad por ejemplo en una célula infectada por retrovirus el RNA retroviral es alrededor del 1% del RNA total en la célula a pesar de ello los viriones solamente contienen RNA retroviral es decir son capaces de discriminar entre el RNA celular y el viral esto es posible gracias a la presencia de señales de empaquetamiento presentes en el genoma estas secuencias son las que proporcionan la especificidad para la interacción del genoma viral con el virión vamos a ver un par de ejemplos en la siguiente diapositiva para que entiendan cómo es que funcionan estas señales las señales de empaquetamiento están presentes en genomas de DNA y RNA como ejemplo de DNA genómico tenemos a adenovirus en el que las señales de empaquetamiento se encuentran en la región del potenciador o enhancer representadas por estas flechas azules en la diapositiva el origen de replicación se encuentra en esta región por lo que la superposición ocurre entre el enhancer y las secuencias de empaquetamiento la forma en la que se encontraron estas secuencias fue a través de mutaciones en toda la secuencia y se identificaron solamente aquellas que evitaran la inserción del DNA en la cápsida el caso de SB40 es muy similar pero aquí la secuencia o señal de empaquetamiento se superpone con el origen de la transcripción además con la región potenciadora o enhancer ahora vamos a ver cómo es empacado el genoma de herpes recuerden que la cápside de este virus tiene un portal en uno de los ejes de simetría 5 que está aquí representado en la diapositiva por el que debe de pasar el DNA genómico cuando el genoma se replica se producen copias cabeza a cola o con catámeros que no son más que cadenas de DNA unidas unas con otras los con catámeros son reconocidos por el portal de la cápside y sus proteínas asociadas gracias a la secuencia de empaquetamiento presente en el DNA genómico que en el caso particular de herpes se encuentran en el extremo 5 prima y corresponden a estas regiones PAC-1 y PAC-2 de hecho el portal es una máquina cuya función es reconocer estas dos secuencias y comenzar a jalar el genoma al interior de la cápside en los pasos 2 a 4 pueden ver cómo el genoma es insertado en la cápside el portal es una máquina molecular que requiere energía para realizar esta función para que concluya su trabajo deben de cumplirse dos condiciones la primera es que una cadena completa de DNA sea insertada en la cápside es decir que la cápside no puede recibir más de una copia del genoma y la segunda condición es que hay un conjunto de secuencias de empaquetamiento que son reconocidas por esta máquina la cápside cuando alcanza esas secuencias se activa una nucleasa que corta en el sitio exacto donde termina la cadena del DNA genómico y comienza el siguiente concatámero de esta manera se asegura que no haya más de una copia del genoma por cápside el DNA restante puede ser empacado en alguna otra cápside vacía en resumen existe un motor molecular llamado portal que reconoce las secuencias de empaquetamiento e inserta una unidad de DNA genómico en cada cápside de virus del ERPES los virus de RNA también tienen señales de empaquetamiento existen algunas señales de empaquetamiento para retrovirus aquí en la izquierda de la diapositiva tenemos a la señal de empaquetamiento para el genoma de HIV en el extremo izquierdo se encuentra el LTR3' continuo a este LTR está una parte pequeña que consiste en un RNA altamente estructurado llamado secuencia sin y es representado en rojo cuando se tienen dos secuencias de este genoma juntos recuerden que este genoma se empaqueta en dímeros estas secuencias sí forman un complejo llamado el beso de las asas en donde se hibridizan y son el sustrato para el empaquetamiento veremos cómo es que esto funciona en un minuto estos virus HIV y otros virus relacionados son llamados retrovirus complejos porque tienen muchas proteínas virales pero también hay retrovirus simples incluidos el virus de la leucemia maloni en ratones y el virus de la leucosis aviar este es el mRNA de estos dos últimos virus también tienen secuencias de empaquetamiento como podemos ver en la imagen B para el caso del virus de la leucemia maloni de ratones estas secuencias son necesarias y suficientes para su empaquetamiento permiten que el genoma completo sea empaquetado en la partícula y si lo recuerdan hay un sitio de splicing aquí que remueve la región gag y pol para que así la envoltura pueda ser traducida en un RNA mensajero más pequeño que ya no tiene la secuencia de empaquetamiento y que explica por qué este no se empaqueta para el virus tipo ALV la secuencia de empaquetamiento es necesaria pero no suficiente este virus requiere además secuencias contenidas en gag y pol en esta diapositiva se muestra cómo funcionan las señales de empaquetamiento de HIV aquí tenemos la señal de empaquetamiento en un RNA y cuando este interacciona con un segundo RNA ocurre una hibridación entre estos dos esta hibridación expone secuencias que se encontraban escondidas en el monómero de RNA como podemos ver en la figura C las secuencias están hibridizando pero cuando son expuestas a una segunda secuencia se descubren sitios en el RNA en donde se encuentran sitios de unión para la proteína de nucleo cápcido esta es la proteína que cubre al RNA junto con la proteína matriz así que aquí tenemos un RNA monomérico así así que aquí tenemos un RNA monomérico posteriormente dos RNAs forman una estructura que expone el sitio de unión a NC entonces la proteína de nucleo cápside empieza a interaccionar con el RNA genómico como aprendimos hace algunas diapositivas las proteínas NC matriz y cápside son atraídas al virión en gemación en conjunto con el RNA y es así como sucede la proteína NC se une específicamente a una estructura presente en el RNA adimérico genómico para virus con cápside psicosaédricas existe un límite de empaquetamiento típico usualmente es de 5 a 10% más grande que el genoma así que para poliovirus por ejemplo no pueden para los virus con cápside psicosaédricas existe un límite de empaquetamiento típico usualmente es de 5 a 10% más grande que el genoma así que para poliovirus por ejemplo no se puede empaquetar más de 5 a 10% de genoma extra porque la cápside no es lo suficientemente grande por otro lado los virus envueltos no tienen este tipo de limitaciones y se pueden poner genes extra dentro de su genoma si así lo deseamos digamos por ejemplo para utilizarlos para terapia génica algunos virus no tienen señales de empaquetamiento que se hayan logrado definir no sabemos qué es lo que confiere la especificidad al genoma para su empaquetamiento un ejemplo de nuevo es poliovirus no se han encontrado señales de empaquetamiento en su genoma no se sabe cómo es que el genoma de este virus es específicamente empaquetado dentro de las cápside una hipótesis es que todas las vesículas que se forman durante la replicación contribuyen de alguna forma al correcto empaquetamiento del genoma ahora una adivinanza interesante salta a la vista cuando hablamos de virus con genomas segmentados la pregunta es ¿cómo se asegura que cada partícula tiene el número correcto de segmentos? por ejemplo el virus de influenza tiene 8 segmentos distintos de RNA ¿y cómo es que se asegura que cada partícula nueva posea los 8 segmentos correctos? tenemos dos ideas una es que se tomen 8 segmentos aleatoriamente en la célula infectada si esto ocurre estadísticamente terminaríamos con solamente una partícula correcta por cada 400 ensambladas esto sucedería empaquetando aleatoriamente 8 segmentos distintos y esa es la infectividad promedio de influenza una de cada 400 partículas si se permite el empaquetamiento de más de 8 segmentos como por ejemplo 12 los números aumentan en un 10% lo que es mucho mejor y algunos investigadores han encontrado que algunas partículas tienen segmentos extra es decir no solamente poseen 8 pero sucede que pareciera que existe una secuencia en cada uno de estos segmentos de RNA que los dirige a sitios específicos de unión en la cápside del virus ahora sabemos cuáles son esas secuencias y cómo es que interactúan con la cápside la idea es que cada segmento de RNA de influenza tiene una secuencia específica que les permite ser incorporados dentro del virión en apoyo a esta teoría está esta micrografía electrónica de los virus influenza podemos ver que hay un arreglo regular de estos segmentos lo que sugiere que existe un mecanismo específico de incorporación si los segmentos de RNA fueran colocados aleatoriamente no esperaríamos ver este arreglo estructural existen varios ejemplos de lo que denominamos empaquetamiento selectivo el cual es muy interesante este es uno de ellos es un bacteriófago de pseudomonas que contiene tres segmentos de RNA de doble cadena y el empaquetamiento de estos depende de la presencia de los otros en el bacteriófago así que el primer segmento que se empaqueta en la cápside es el segmento S y es el único que puede empaquetarse por su propia cuenta posteriormente se incorpora el segmento M M solamente puede empaquetarse si S está presente y finalmente el segmento más largo puede incorporarse solamente si S y M están presentes esto se denomina empaquetamiento secuencial y obviamente conlleva señales de reconocimiento curiosamente para este virus la relación de partículas físicas a partículas infecciosas es igual a 1 esta proporción es muy distinta a la que vimos para influenza finalmente hablemos de cómo los virus obtienen su envoltura hemos hablado de dos formas de cómo esto pudiera estar sucediendo para influenza se ensambla la estructura interna y por último la partícula gema pero para retrovirus esta fase es un paso altamente concertado si analizamos todos los virus que hemos abordado en este curso estos pueden ser clasificados en categorías dependiendo de lo que necesitan para gemar algunas veces solamente se necesita expresar a las proteínas de envoltura en conjunto con las de la cápside esto puede ser suficiente para producir una partícula algunas veces la proteína de matriz es suficiente para dirigir la gemación como por ejemplo en retrovirus otras veces las proteínas de envoltura son suficientes como en coronavirus e influenza con estos virus podemos obtener partículas solamente expresando a la proteína de envoltura otras veces la proteína de matriz es capaz de dirigir el proceso de gemación pero se necesita además otro componente más componentes virales para lograr de forma eficiente y precisa el evento de gemación ¿por qué es importante esto? si vamos a diseñar una vacuna basada en una pseudopartícula viral tenemos que asegurarnos que obtendremos la correcta gemación viral este ejemplo ya lo hemos mostrado aquí los componentes de la partícula de influenza fueron sintetizados por separado luego ensamblados dentro de la partícula en gemación así que están ensamblados espacial y temporalmente separados todas las señales que dirigen a la proteína M1 son regiones de unión al lípido la proteína M1 tiene que ir del citoplasma a la membrana plasmática tráfico muy similar al miristato en la proteína de matriz de retrovirus la proteína M no se encuentra miristilada sino que tiene regiones hidrofóbicas que dirigen a la proteína a este compartimento celular ahora ¿cómo es que los viriones geman al exterior de la célula? este tema era realmente muy oscuro hasta hace 10 años entonces se demostró que ciertos cambios en algunos aminoácidos presentes en la proteína gag de los retrovirus pueden causar la inhibición de la gemación lo que ocasionaba que se acumularan los viriones en la membrana celular así que un solo cambio de aminoácidos en la proteína gag era capaz de bloquear la salida de virus de la célula hospedera esto llevó a la identificación de lo que ahora llamamos dominios tardíos y que tras su modificación pueden arrestar la gemación en esta etapa resulta que todos estos dominios tardíos que se encuentran en muchos virus envueltos interaccionan con proteínas celulares que se necesitan para la gemación viral en la diapositiva les mostramos algunos retrovirus y filovirus ébola y márbur rabdovirus y arenavirus todos ellos tienen dominios tardíos en sus glicoproteínas estos son los genes de las glicoproteínas los dominios tardíos son las áreas que al cambiarlos o eliminarlos detendrán la gemación en las etapas finales de la liberación del virión lo que estos dominios hacen es unirse a una serie de proteínas celulares componentes de la maquinaria de Schert estas proteínas participan en procesos de fusión membranal en distintas vías celulares por ejemplo cuando la célula se divide aquí en la imagen A tenemos a dos células a punto de dividirse en la imagen C vemos una magnificación de esta figura en donde podemos observar a la maquinaria de Schert mediando la fusión y el rompimiento de membranas también cuando las vesículas entran al espacio intracelular por endocitosis generalmente se fusionan a vesículas más grandes en las células llamadas cuerpos multivesiculares en la imagen B podemos ver como que como Schert se encuentra también mediando esta fusión para la generación de este compartimento celular esta maquinaria está compuesta por una serie de proteínas celulares que regula este tipo de reacciones de fusión membranal los retrovirus y otros virus envueltos utilizan esta vía celular para que en la superficie celular se promueva la fusión de membranas que derivará en la gemación de las partículas virales en estado basal las células no promueven la gemación de ninguna vesícula pero los virus secuestran esta maquinaria de skirt y la dirigen hacia la membrana plasmática esto con ayuda de la proteína Gag que se une a estas proteínas y además sabemos que esta proteína viral se ancla a la membrana plasmática por la señal del miristato muy bien una vez localizada la maquinaria de skirt en la membrana plasmática esta orquesta la gemación de los virus al exterior de la célula es sorprendente cómo es que los virus secuestran a un complejo proteico tan grande como la maquinaria de skirt y cómo es que la utilizan para algo totalmente distinto a sus funciones regulares en la célula hospedera ahora cuando los virus geman pueden hacerlo de distintos lugares pueden gemar en el retículo endoplásmico pueden gemar del aparato de golgi o pueden gemar de o hacia cualquier organelo y también de la membrana plasmática estos son sólo ejemplos de esto no queremos que piensen que la gemación viral solamente sucede en la superficie de hecho los virus también pueden gemar de la membrana plasmática qué pasaría si un virus gemara de la membrana nuclear como lo hace herpes pues es muy complicado en la diapositiva tenemos a herpes con su núcleo cápside ensamblada en el núcleo gema de la membrana nuclear hacia el retículo endoplásmico posteriormente la partícula se fusiona con la membrana del retículo endoplásmico para ser liberada en el citoplasma pasa por el aparato de golgi y toma la membrana de este compartimento celular después gema del golgi y toma una segunda membrana por 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 la partícula con dos envolturas lipídicas se fusiona a la superficie celular así que para lograr salir del núcleo y llegar a la superficie celular herpes tiene que pasar por muchas etapas de fusión y gemación con diferentes membranas celulares y el último tema que abordaremos rápidamente es cómo los virus salen de la célula hospedera pueden matar a la célula la pueden romper para abrirla y ser liberados por lisis o también pueden transportarse de célula a célula esto será muy importante cuando hablemos del tema de patogénesis aquí tenemos un ejemplo de la liberación de viriones de la membrana plasmática estas son células T infectadas con HIV podemos ver a los viriones durante la gemación cuando están siendo liberados de la célula también podemos observar que la célula está polarizada y que la liberación del virus solamente sucede en una cara de la célula y esto va acorde con la idea de concentrar todas las proteínas virales en una sola porción de ella algunos virus son liberados en el dominio apical de la célula si este virus se va a diseminar por la vía respiratoria este dato es muy importante otros virus pueden ser liberados por la parte vasolateral de la célula la cual no es mostrada aquí y que podría ser muy importante para la diseminación de este virus en la sangre como veremos en clases siguientes otros virus nunca son liberados de la célula sino que son transportados de célula en célula horizontalmente como les mostramos aquí todas estas distintas formas de salir de la célula hospedera tienen grandes implicaciones en la patogénesis del virus aquí tenemos una imagen sorprendente que queremos mostrarles del virus del herpes este se encuentra infectando a un axón tenemos a los virus marcados con la proteína GFP y podemos observar que se están replicando en el axón cuando son liberados solamente se encuentran en el extremo del axón para posteriormente infectar células epiteliales este es un ejemplo de una liberación altamente específica en una estructura celular muy particular el axón algunas células son lisadas mostramos esta imagen tiempo atrás donde células infectadas con poliovirus se redondeaban lentamente y se abrían finalmente para la liberación del virus estos son algunos de los mecanismos que causan la muerte de las células apoptosis inhibiciones a procesos celulares e incluso algunas proteínas virales están diseñadas para específicamente romper la célula de nuevo hablaremos de esto en la clase de patogénesis porque si la célula es destruida por una infección viral este evento va a ser parte del patrón de la enfermedad que afectará a la persona infectada hablamos de un ejemplo con retrovirus esto es madura cuando en la partícula ya formada se activa su proteasa este es otro ejemplo es un bacteriófago que fue aislado de una fuente termal ácida en Italia la bacteria es decir el hospedero de este bacteriófago crece a un ph de 1.5 a temperaturas entre 80 y 90 grados centígrados mientras los fagos están dentro de la bacteria se pueden observar de esta forma tienen una estructura en forma de limón y ya después en el espacio extracelular empiezan a madurar y terminan con una estructura con dos colas extendidas a cada uno de los lados que se observa en la figura B así que cuando estos bacteriófagos salen de la bacteria no se encuentran maduros es entonces que ellos mismos contienen las enzimas necesarias para terminar su maduración en el espacio extracelular este tipo de maduración fuera de la célula es todavía más extremo que el que vimos con retrovirus no sabemos exactamente qué sucede pero probablemente existen otros tipos de ejemplos como este lo importante aquí es que no todos los procesos de ensamble y maduración suceden dentro de la célula hospedera él no se no 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 Gracias.